Así es pues, el Consejo Nacional Electoral se acaba de pronunciar sobre la revocatoria de 1.605.000 inscripciones de cédula en todo el país. Ellos aseguran que quienes tengan alguna objeción sobre esta determinación deben interponer un recurso de apelación en algunas de las registradurías del país, ya sean especiales, auxiliares o municipales, anexando los documentos donde certifiquen que efectivamente tienen un vínculo con dicho municipio y de esta manera se pueda restablecer la última inscripción. El recurso de reposición es un recurso que se interpone ante la registraduría del respectivo municipio, adjuntando pruebas en relación con la residencia del ciudadano en ese municipio. Ejemplos, pueden adjuntar un certificado de libertad de un inmueble del municipio que esté a su nombre, un contrato de arrendamiento, unos recibos de servicios públicos prestados en el respectivo municipio, recibos que estén a nombre del ciudadano, son simples ejemplos. No existe un catálogo de pruebas que necesariamente tengan de CEDESES. Lo importante es que haya evidencia de la vinculación material del ciudadano con el municipio en el cual inscribió su cédula. Cada vez que nosotros enviamos una resolución, da de baja de ese municipio esa cédula y lo manda automáticamente a donde estaba inscrito. Sin embargo, para evitar este tipo de murmullos que no le ayudan a la organización electoral, está dispuesto una auditoría que va a revisar la implementación de todas y cada una de las resoluciones que produjo el Consejo Nacional Electoral en el censo y su afectación por parte de la registraduría. Han dicho las autoridades que en el caso de Bogotá el censo electoral quedará restablecido en 24 horas y en el resto del país se resolverán los casos de quienes hayan interpuesto el recurso de apelación antes de finalizar la semana. Información desde la Registraduría Nacional del Estado Civil, Yasmin López, Noticias RPTV.